¡Suscríbete! 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 Estaban en el establo cuando llevo el ruido Pidiéndoles un cigarro no dado Pero comprado, comprado con su dinero Que hasta se quita el sombrero Le dice a su compañero Nomás traigo de los buenos y cochurros Y unos charros pa' que nos pongan contentos Yo vi que volaba un buey con una carreta encima Yo vi que volaba un buey con una carreta encima Y en sus pestañas llevaba los trastes de la cocina Dos hormigas coloradas que estaban muy enojadas Porque andaban las abejas jalándole las orejas Cuando llega el chapulín presumiendo en su botín ¡Ya mi caballo, vallo, vallo, vallo! ¡Arriba, sacate que escova! Ya no vuelve a su pesebre, mi fiel caballo No vuelve, no Ya no relincha de gozo como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte, perra, que aún de repente se lo llevó Ay, no más la montura guardo como un recuerdo que él me dejó Y fue en ese mismo tiempo, ya van tres años que ayer cumplió Cuando una terrible peste en el potrero se lo llevó Parece que me llamaba su pataleo, me lo anunció Ay, pobre mi caballo, vallo, cuánto he llorado cuando él murió ¡Arriba, sacate que escova, queridos hermanos! Y aquí me fui como flecha, pero en cuantito me le acerqué Me clavaba sus ojitos como diciendo, cúreme usted Lanzaba unos bordiscores, pero hay recuerdos que él me dejó Ay, pobre mi caballo, vallo, cuánto he llorado cuando él murió Después de un suspiro fuerte como una piedra se endureció Y yo con el alma rota le dije, vallo, adiós, adiós Lo metí en un hoyo grande y al enterrarlo pena me dio Ay, pobre mi caballo, vallo, cuánto he llorado cuando él murió Pobre mi caballo, vallo, cuánto he llorado cuando él murió Que se te quite Ese orgullo, mujer, que tienes Que se te quite Ese orgullo, mujer, que tienes ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Inorgullosos Ni renegozos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Le sigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor Ni caridad ¡Apumbre mi caballo, guay! Ni amor ¡Pumbre mi caballo, guay! ¡Apumbre mi caballo, guay! ¡Pumbre mi caballo, guay! ¡Apumbre mi caballo, guay! Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Le sigo con otra y otra Les sigo con otra y otra yo no te pido ni amor ni caridad ¡Arriba Zacatecas! Cuatro meses me voy a estar contigo Cuatro meses me voy a estar con otra y los otros cuatro le sigo con otra y otra ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar